De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en México, en el último cuatrimestre del 2020 se perdieron 2.352.000 empleos, de los cuales la mujer sigue estando en desventaja representando el 56% de esta cifra y donde prevalece en más del 90% el empleo informal, así lo compartió el analista económico Eliodoro Gil Corona. En particular, este 56% que aportó a la pérdida nacional de empleo, tanto formal como informal, el 1.306.000 correspondió a las mujeres, de los cuales el 9% fue empleo formal y el 91% fueron empleos informales. Está claro que el mayor detrimento proviene de los segmentos de la ocupación informal en donde prevalece la incertidumbre y salarios peor pagados en México. En Michoacán, en el mismo periodo, la pérdida registró 143.000 puestos laborales, repitiendo el patrón desfavorable para el sector femenino, con un 58% de este desempleo y donde la informalidad también repunta con un 84%, reduciendo las condiciones laborales de las mujeres. De ese 58% significa que se perdieron empleos por parte de las mujeres, se perdieron 83.000 plazas formales e informales. El 16% fueron formales y el 84% fueron informales. Nuevamente, el deterioro se agudiza en el ámbito de la informalidad laboral, en donde las mujeres no cuentan con seguridad social, estabilidad en el trabajo y salarios deprimidos. En cuanto al empleo formal, se mantuvo en un 15%, sin embargo, la informalidad creció de 28 a 31%. En tanto, el analista asegura que en medio de un proceso electoral y la apertura a más espacios públicos y privados, no significan más igualdad de oportunidades ni reconocimiento remunerativo para el sector. Alberto Castillo en las imágenes, Yuridia León, Noti 13.